A ver gente, estamos en los inicios de la versión 5.2 y prontito prontito vendrá Mabuika en versión 5.3 primera fase y es por eso que me decidí a hacer este video para que tú sepas cuántas protogemas podrías llegar a obtener si contamos toda la versión 5.2 en la que estamos ahorita mismo hasta los finales de la fase 1 de la 5.3 que viene siendo cuando se va Mabuika, o sea, una versión y media es lo que vamos a contabilizar en cuanto a protogemas ahora bien, supongamos que tú tienes tu cuenta en ceros, sí, porque tiraste por chasca, bueno, tiraste por no sé, yo qué sé tiraste a lo loco, te quedaste con cero protogemas y es aquí cuando vamos a hacer la sumatoria, ¿vale? primero que nada recordemos que cada actualización nos da 600 protogemas al iniciarla en nuestro correo, 300 por corrección de errores y otras 300 por el mantenimiento en este caso vamos a contar las que nos dieron en esta versión 5.2 y las que nos van a dar en la versión 5.3 por lo cual aquí van nuestras primeras 1200 protogemas a nuestra suma y no, no te preocupes que aquí llevamos la sumatoria a nuestra izquierda ahora, tenemos nuestras 1200 protos, las primeritas y pasemos a las diarias que como bien sabemos son 60 protogemas al día por hacer los encargos pero en esta ocasión no vamos a sumar solamente los 42 días de la versión 5.2 sino que también vamos a sumar los primeros 21 días de la versión 5.3 que es cuando está Mabuika en el banner así que si sumamos 63 días de diarias da un total de 3780 protogemas así que a sumarle otra cosita más tendremos el live stream de la versión 5.3 con sus respectivos 3 códigos de 100 protogemas por lo cual hay que sumar 300 más y por allí digo yo que otras 100 protogemas hay que sumar por códigos aleatorios ya ven que a veces dan códigos de que código de la 5.3 y que no sé qué así que 100 más y ahora pasemos a lo siguiente que son las gangas de Paimon que tendremos dos reinicios el día primero de diciembre y el día primero de enero por lo cual serán 10 destinos entrelazados que son lo equivalente a 1600 protogemas tampoco hay que olvidar que tendremos recompensas de misiones aquí entran las misiones de mundo, misiones de arconte o cualquier tipo de misión con relación a la historia nos estará dando en total 760 protogemas aproximadamente y ojito con la exploración sí, me estoy refiriendo al mapa de esta versión 5.2 lo que viene siendo exploración, cofres, puzles, etc. más o menos por ahí estaremos sacando unas 1000 protogemas y esto sin contar los puntos de teleport que hay en este mapa de la 5.2 que simplemente por desbloquear los puntos de TP son 175 protogemas extras y ya en cuanto a logros, todos los logros que podremos sacar en esta versión son alrededor de unos 300 en protogemas y ya una vez dicho esto pasemos a los eventos y es que obviamente habrán dos eventos principales uno de cada versión uno de la versión 5.2 y uno de la versión 5.3 y hay que recordar que los eventos principales nos dan hasta 1000 protogemas entonces aquí habrá que sumar 2000 protogemas simplemente por los eventos principales después tendremos 4 subeventos que si sumamos 420 que es de cada uno nos daría un total de 1680 protogemas otra cosita más en donde podemos sacar proto son las pruebas de personajes ustedes saben que cada banner hay pruebas de personajes que nos dan 20 protogemas por cada una que hagamos y en total vamos a tener 120 protogemas en cuanto a sus pruebas y otra cosita más serían los registros en la página de Ojo Lab que también podremos tener 120 protogemas en caso de hacer todos los registros y bueno lo siguiente también viene siendo parte de conseguir protos pero lo dejé al último porque hay gente que no lo quiere sumar no le gusta porque no lo hace así que si no lo haces bueno pues no lo sumes pero en caso de que si lo hagas te recuerdo que tendremos dos reinicios del abismo durante este periodo de tiempo lo que viene siendo toda la 5.2 hasta la primera fase de la 5.3 y que viene dando igual a 1600 protogemas o sea 800 por reinicio pero también tendremos dos reinicios del teatro imaginario 800 y 800 o sea se otras 1600 protogemas y hasta aquí podría decirse que es el conteo de protos que podríamos llegar a sacar toda esta versión 5.2 y como te digo los primeros 21 días de la versión 5.3 que es cuando estará Mabuica en el banner y haciendo ya toda la sumatoria final tendríamos un total de 16.335 protogemas lo que si dividimos en 360 que es lo que cuesta un deseo tendríamos nada más y nada menos que 102 deseos de manera free to play loco ahora bien si tú le metes la bendición lunar que está un poquito accesible tendrías que sumar 5.670 protogemas de todos estos días que nos estaría dando la bendición por lo cual llegaríamos a un total de 22.005 protogemas lo equivalente a 137 deseos y si gente esta es la cantidad que podríamos llegar a obtener simplemente en esta versión y media haciéndote la idea de que estás en ceros ahorita porque puede que tengas ahorros y bueno súmale esto y wow vas a llegar preparadísimo para Mabuica y bueno gente también recordar que la próxima o sea en la 5.3 cuando salga Mabuica tendremos lo que viene siendo el rito de la linterna yo no metí por ahí los eventos conmemorativos de este rito por ejemplo el login de 10 deseos yo no lo metí aquí porque no sé si sea en la primera fase o si será en la segunda pero imagina que sea en la primera uy puede incluso ser más el conteo de protos pero bueno gente dejémoslo en 102 deseos free to play y 137 deseos con bendición y ya no nos compliquemos la existencia deja tu me gusta suscríbete al canal si te gustó este video y nos vemos con próximas noticias se me cuidan y chao chao y chao en la primera y chao y chao y chao y chao y chao y chao